16.000 13.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 ¡Tamo amigo! ¡T QUIET SÁ exclusivamente! ¡Tamo amigo! ¡Tamo amigo! Amén. 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 Se me escapa de las manos la lluvia de tu amor, ¿cómo podría atraparlo? Antes de que salga el sol, antes de que sea otro día, antes de que duela más, es que no, no puedo evitar estar así y no, no sé cómo vivir lejos de ti, de tu amor. ¿Cómo es que se acaba el viaje? ¿Quién aceleró el reloj? Si apenas pude mirarte, casi no escuché tu voz. Si es tan larga la distancia, ¿cómo fue que se acordó? Es que no, no puedo evitar estar así y no, no sé cómo vivir lejos de ti, de tu amor. Es que no, no puedo soportar estar así y no, no sé cómo vivir lejos de ti, de tu amor. Es que no, no puedo evitar estar así y no, no puedo evitar estar así. No, no sé cómo vivir lejos de ti, de tu amor. Es que no, no sé cómo vivir lejos de ti, de tu amor. De tu amor. Yo estaba muy contento de poder estar aquí compartiendo un acústico con todos ustedes y con todo lo que nos están mirando a través del Facebook. Tan dura la vida y tú, tan llena de paz. No existe un corazón que lo resista, niña, pero si lloras quiero que mis ojos sigan cada lágrima tuya. Hasta que la pierda de vista, la miro a ella y te miro a ti. Usa mi alma como una cometa y yo muero de ganas de encontrar la forma de enseñarte el alma. Y solo se me ocurre amarte. Y solo se me ocurre amarte y cómo va a ser eso. Y solo se me ocurre amarte. Y solo se me ocurre amarte. Y solo se me ocurre amarte. Tan llena de paz y de luz, tan llena de paz y de luz. Y a mí tan solo se me ocurre amarte. Y a mí tan solo se me ocurre amarte. La miro a ella y te miro a ti. Y usa mi alma como una cometa y yo muero de ganas de encontrar la forma de enseñarte el alma. Y solo se me ocurre amarte. ¿Cómo va a ser eso? Si aún cuando sale la luna y da en mi ventana. Y a mí tan solo se me ocurre amarte. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Si aún cuando sale la luna y da en mi ventana. No te puedo dejar de querer. Nos hemos reído y llorado los tres. Yo quiero darte mi alegría, mi guitarra y mis poesías. Y solo se me ocurre amarte. 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 Gracias. Esta próxima canción es un tema nuevo de Vacilos. Es un cover y queremos hacerlo. Espero que Facebook no nos corte por derecho de autor. Ahí va. Si te estoy robando el corazón. No es para luego perderme. No es para encerrarlo. No te estoy robando. No te estoy robando. No, no te voy a perder. No te estoy robando. No te estoy robando el corazón. No es para luego perderme. Y salir corriendo. Cuando estas seguro. Seguro de que ya es amigo Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Bailando al fondo de un bar En una vieja ciudad Como bandidos Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Otro tequila con sal Si quieres pórtate mal Pero conmigo Si te estoy robando el corazón No es por ser coleccionista No es para marcarlo Ni para mostrarlo A mis amigos Tanta gente quiere decir Quiere opinar y criticar Pero al final Nadie más entiende esta locura Yo a tu lado puedo volar Puedo subir, puedo bajar El amor eterno es un helado de dulzura Y yo quiero disfrutarlo lentamente Mientras dura Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Bailando al fondo de un bar En una vieja ciudad Como bandidos Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Otro tequila con sal Si quieres pórtate mal Pero conmigo Llevo soñando con tenerte Desde antes de conocerte Ven y dime niña Como, cuando y donde Tu amor es una fantasía Me lo sueño todo el día Y te busco como un loco Por las noches Vamos a volar A cualquier ciudad A La Habana O a Quito O a Bogotá Vamos a París Vamos al Perú Voy a donde Tú quieras Si quieres tú Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Y el que me quiera encontrar Puede venirme a buscar En tu vestido Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Otro tequila con sal Si quieres pórtate mal Pero conmigo Gracias Bueno Vamos a hacer un popurrí De música paraguaya Al estilo manzana azul Un recorrido mundial De Luis Alberto de Paraná Dulce mi niña Dulce mi diosa Ven cariñosa Arrojé tu ser Gozar quisiera Entre tus brazos Soy yo que te eren Te taña y me A puijarero Y es ser En depe De puca Huepeta Se añúa Ta imén De quere Ta imén De puy Peja Ma huare Taña Pensa Las flores De mi jardín Y van a dicha Y amor Para que juntos Gocemos Ternuras De una pasión Las horas Serán Idilios Muy linda Oyupe Huana Y olvidando Los martirios Callado Y ashe Kambán Música Desde muy lejos Yo te recuerdo Patria querida En tu homenaje Cantando siempre Y cantando voy Soy yo tu hijo Que no te olvida Y que te añora A esa mi tierra Que todos llaman El Paraguay Conozco muchos países Extraños En mis andanzas Pero no tienen Lo que tú tienes Mi gran nación A esos lagos Ríos Y selvas Que yo les canto Y a tus mujeres De hojas Negros Que saben amar Tus melodías Mensajes Son De lo más bello Que tienes tú Fiel mensajero Tú y yo seré Canciones Llevo a repartir Así en la vida Yo soy feliz Corazón Tengo para cantar Cantando siempre Y cantando voy En tu homenaje En mi Paraguay Bon, 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 bon Voy buscando por el mundo Una aventura Y un consuelo Voy implorando En los caminos Que mi angustia Se termine Voy gritando Voy pidiéndote Un poquito Ya de alivio Para este mi corazón Para este mi corazón Voy gritándote El recuerdo De un pasado tan hermoso Que fue llena De pasiones En noches maravillosas Voy gritándote Pidiéndote Un poquito Ya de alivio Para este mi corazón Para este mi corazón Es mi desesperación Al saber que tú querés Ya no querés más de mí Ni tampoco de mi amor Siempre tú Siempre tú Fuiste indiferente A mi amor Siempre tú Pero siempre tú Fuiste indiferente A mi amor ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Una de las guaranías Más hermosas En nuestro país En nuestro Paraguay En una versión latina Espero que les guste Una noche tibia Nos conocimos Junto al lago azul Del Pacaraí Tú cantabas triste Por el camino Bellas melodías Bellas melodías En guaraní Y con el embrujo De tus canciones Y va renaciendo Y va renaciendo Tu amor en mí Y en la noche hermosa De plenilunio De tus blancas manos Sentí el calor ¿Dónde estás ahora? Cuñata ahí Que tu suave canto No llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora Con frenesí Todo te recuerda Mi dulce amor Junto al lago azul Del Pacaraí Vuelve para siempre Mi amor te espera Cuñata ahí Y con el embrujo De tus canciones Y va renaciendo Tu amor en mí Y en la noche hermosa De plenilunio De tus blancas manos Sentí el calor Que con tus ¿Cómo dice? Esa ¿Dónde estás ahora? Cuñata ahí Que tu suave canto No llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora Con frenesí Todo te recuerda Mi dulce amor Junto al lago azul De Pacaraí Vuelve para siempre Mi amor te espera Cuñata ahí Cuñata ahí ¡Esa! ¡Y una piano! Cuñata ahí Todo te recuerda Mi noche, mi luna, tu sol Cuñata ahí Los momentos que vivimos En esta bendita ciudad Tú y yo Cuñata ahí Hay corazón Mi azul, mi Pacaraí Mi amor Cuñata ahí Yo no podré olvidar Jamás, 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 jamás Jamás, mi niña Tus melodías Mi guaraní Cuñata ahí Hay como te recuerdo Aunque pase el tiempo En mi alma te llevo Cuñata ahí ¡Hey! Junto al lago azul De Pacaraí ¡Uh! Muchas gracias Por favor ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete! 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 Y no se obliga, ande el pájaro que ya, adiós se para que fue Adiós ese hombre fue mi, adiós soñado lugar, tal vez momentos fatales se separan de que huí Pero durante vivir, ya esperamos vivir, para esconder que mi amoroso pensamiento Lo que ya llevo algún tiempo, adiós se para que fue Cose puraje y peguen, tamo va y paraguay por ame Foy me voy cobeñan, deru y mato, ya pues acá Tambo pudíana, tojendo, o iba, coña, nere, tamé Va, epaja, e, añato, y ya ve, coxe, maracá O iba, cué, bo, capuete, tañan, deru y pavo Lanzai, pope, cuera, bayoneta, y da, cati, aire, ir Oña, pues, anato, yo, timo, ay, que vos, batallare, cabo O pepeo, que se llama, e, pa, vale, raza, guaraní Tuyo, tí, curupa, e, tí, estero, bella, coita, y bate E, tonoro, cerro, cora, cué, melo, pues, allá, becue Tuyo, tí, curupa, e, tí, estero, bella, coita, y bate E, tonoro, cerro, cora Marisca, Lope, o pepe, o ime Gracias Muchas gracias ¿Qué tal estamos de tiempo, Julio? ¿Cinco minutos? Ok Una vez más, muchísimas gracias a Music Hall Y a todo el público que vino Un fuerte aplauso para ustedes A todos los que nos están mirando a través de la fanpage de Music Hall Muchísimas gracias también Y queremos despedirnos Con una canción Un tema nuestro, un tema que grabamos Tuvimos el privilegio de grabar con un cantante muy renombrado de nuestro país Lalo Monte Un saludo para él también que estuvo de cumpleaños ayer, anteayer creo Brother, muchísimas felicidades Y bueno, esta canción para todos ustedes La otra vez te vi salir con él Quise saludarte y no me arriesgué Te miré y miré otra vez A ver si me mirabas, a ver si te fijabas Con mi carita de simpático y pícaro Me disfracé para llamar tu atención Y te miré y miré otra vez A ver si me mirabas, a ver si te fijabas Y nada de nada Nada Bueno, ¿qué más puedo hacer si ya estás con él? No te veo enamorada, se te nota en la cara aunque no lo sé Bueno, que te vaya bien Que sigas con él Que tu historia de novela se termine en tragedia Y al final a los dos les llevé un tren La otra vez que te vi con él quise saludarte y no me arriesgué Te miré y miré y miré otra vez No te veo enamorada, se te nota en la cara aunque no lo sé Yo creo Bueno, que te vaya bien Si ya estás con él Que tu historia de novela se termine en tragedia Y al final A los dos les llevé un tren Muchas gracias Hasta siempre Que puta mi gata se fue la puta de 45 Perdón, perdón, perdón Te enseño un programa Adiós